Cerca de 300 personas se concentraron este viernes frente a la sede nacional del Partido Popular en pleno centro de Madrid para reclamar el fin de la mafia tras la detención el pasado jueves del exvicepresidente del gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional FMI, Rodrigo Rato. Los participantes estuvieron fuertemente controlados por un amplio dispositivo policial, compuesto por más de 8 furgones de la Unidad de Intervención Policial UIP. El acto, convocado por diferentes colectivos sociales bajo el lema no son manzanas podridas, es una mafia, e impulsado a través de las redes sociales con el hashtag fuera la mafia 17A, arrancó a las 19 horas frente al número 13 de la calle Genova, donde está situada la sede del Partido Conservador. Los manifestantes alzaron carteles, en los que se podían leer frases como más malos ratos, elecciones ya, una manzana podrida, no PP es mafia o por sobres y tarjetas, paguen ya los jetas, entre otras. Además, permanecieron durante más de una hora coreando consignas contra el gobierno y el PP Rajoy y Cospedal, a Soto del Real. Mucha bandera y en Suiza la cartera. No es un partido, es una mafia. O ahí está la cueva Alíbará. Esta última mientras señalaban el edificio. Pero el tema del día fue la detención, el pasado jueves y durante cuatro horas, del que fuera el vicepresidente del gobierno con José María Aznar y presidente de Bankia, Rodrigo Rato, tras la denuncia interpuesta contra él por la Fiscalía de Madrid por presunto fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. En este sentido, los participantes gritaron frases como Rato, Ratero, igual que tu padre, igual que tu abuelo. Rato, Ratero, el peor de los peperos. O Rato, Ratero, ladrón y putero. Entre otros comentarios. A la concentración también acudieron una veintena de trabajadores de las contratas y subcontratas de asistencia técnica de Telefónica Movistar en toda España, que se encuentran en huelga reivindicando condiciones laborales, salariales y sociales dignas. Mientras a los clientes les cobra altas cuotas como empresa de primera, a los trabajadores y trabajadoras nos paga salarios de miseria, nos obliga a trabajar entre 12 y 14 horas por 700 euros, no tenemos vacaciones pagadas. Podía leerse en las octavillas que repartían a los asistentes. Durante toda la concentración estuvo circulando a lo largo de Génova una furgoneta que, ovacionada por los trabajadores a su paso, dejaba un mensaje claro escrito a Spray sobre una lona blanca telefónica maltrata y esclaviza a sus trabajadores. Técnico se huelga por nuestros derechos.